Este martes se llevó a cabo un encuentro entre representantes de los grupos de autodefensa de los municipios de la zona de Tierra Caliente, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, representantes de Sedena y la Secretaría de Gobernación en el municipio de Apaxingán. Fue a través de un comunicado de prensa que la SEGOT Federal informó que la reunión transcurrió en un ambiente de mutuo respeto y durante un lapso de dos horas fueron escuchadas las posiciones y solicitudes de los asistentes. Ambas partes coincidieron en la prioridad de hacer valer el Estado de Derecho en las comunidades de Michoacán. Lo anterior se realizó en el marco de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, derivadas del acuerdo firmado entre el secretario de Gobernación y el gobernador del Estado. En este encuentro, el gobierno del Estado mostró su abierta disposición para que en el proceso de restauración de la seguridad pública municipal pueda incorporarse el acompañamiento ciudadano, siempre que se dé en el marco de la legalidad. Por su parte, los representantes de las autodefensas se comprometieron a transmitir lo discutido a sus respectivos grupos. Luego de la reunión, el mandatario estatal realizó una visita a la alcaldía de Apaxingán. Para Nuestra Visión Noticias informó Rousa Nelly.